Es que no se ve wey, por la luz, siérnaga ¿Quieres ver como juega el güero para ver sus técnicas secretas? No, es que te estoy diciendo que la vela al tío y tú me das una madraza Me estuvo pequi, pequi, ya tú también chiquito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no